No, 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 no. Vamos, tío. Corre. Hola. Prepañadora. Sí, lo voy a hacer, sí. Sí. Hola, cazadora. Prepañadora. Voy a hacerlo. Sí, lo ha... Sí, cazadora. Sí, voy a hacerlo. Preparado. Sí, lo haré. Corre, 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 sí. Corre, sí. Correcto. Preparad, lo haré. ¿Cuál es su comando? Preparad, lo haré. Sí, lo haré. Voy a hacerlo. Cazadora. Sí, cazadora. ¿Cuál es? Cazadora. Voy a hacerlo. Cazadora. Preparad. Correcto. Hola, constructora. ¿Cuál es su comando? Hola. Preparad, cazadora. Preparad, lo haré. Cazadora. Cazadora. Sí, correcto. Lo haré, lo haré. Sí. ¿Cuál es su comando? Sí, preparad. Correcto. Al ataque, lo haré. Al ataque. Sí, al ataque. Correcto. ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Sí, lo haré. Correcto. Bueno, no, si, como el culo de Arnia. Olen ese sín leaky y todas esas son y same mintantes presas de Vália. ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Sí. Tampone que triste de Vália. Correcto. ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Al ataque. Correcto. Al ataque. Lo haré. Preparado. Sí. Correcto. Correcto. ¿Cuál es su operates? Sí, correcto. ¿Cuál es su? Lo haré, si, lo ha... ¡Al ataque! ¡Correcto! Lo haré. Ahí se va, la haré. ¡ وسí! ¡Al ataque! Lo haré. ¡Corre, sí! ¡Corre, lo haré! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Preparada! ¿Cuál es su comando? ¡Ever2, este Pokémon ideal! Sí, voy a hacerlo. Cazadora. Preparado. Nusual Slayer. Sí. Cuál es su color? Cuál es su color? Cuál es su color? Cuál es su color? Preparado. Sí. Hola, lo haré. Cazadora. Sí, sí. Correcto. Sí. Cuál es su color? Preparado. Al ataque. Voy a hacerlo. Correcto. Cazadora. Sí. Voy correcto. Cazadora. Lo haré. Niin, vito. Nej, vito. No, 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 no. Vasco. Recollecto. Pärki. Homo. Sampi di mätte. Preparada. Lo haré. O sí. Sí. O sí. Hola. No, 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 no. No, 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 no. Cazadora. Lo haré. Lo ha, sí. Lo haré. Lo haré. Correcto. Cuál es su comando? Correcto. Preparada. Cuál... Recollectora. Preparado. Sí, sí. Cazadora. Vito. Cazadora. Lo haré. No. Cazadora. ¿Qué es lo que se hace, Togga? Hola Voy a hacerlo Sí, cazadora Hola Recolectora ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Cuál es su comando? Sí Hola Voy a hacerlo Sí Preparada Sí Cazadora Leñadora Sí Lo haré Voy a hacer Sí Hola Cazadora Preparada Sí Lo haré Sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí ¡Los! 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 Sí Sí Lo haré Sí Lo haré Sí Lo haré Correcto Hola Voy a hacerlo Sí Voy a hacerlo Correcto Lo haré Sí Correcto Sí Cazadora Preparada Hola Lo haré Correcto Sí Cazadora ¿Cuál es su comando? Sí Constructora Sí Lo haré Correcto Sí Correcto Sí Correcto 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 Sí Ceca Cazadora Necessible L ще L sin Jeca ¿Jazada? No, 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 no. No, 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 no. Vittu mitä nyipä paskaa. Vittu loppu. Saatana. Kunnon nyipä paskaa. Kunnon nyipä paskaa. Kunnon nyipä paskaa. Kunnon nyipä paskaa. ¿Cuál es su comando? ¿Sí? Sí, voy a hacerlo. Constructora. Sí. ¿Qué me ordenas? Correcto. ¿Cuál es su comando? Recolector. Sí, lo haré. Cazadora. Sí, correcto. Sí, correcto. Pero sí, voy a hacerlo. Pero sí, lo haré. No, voy vittu, mitä nyypä. Nyt on mun lopputämpö. Pelkkää mun alka. Correcto. Lo haré. Cazadora. No, voy vittu. Sí. Voisposee. Correcto. Preparado. No, voy vittu, mennään kimppu. Correo, sí, correo, sí. Lo haré. Al ataque. Sí. Lo haré. Sí, los boss lo haré. Lo haré. Lo haré. Los boss lo haré. Sí. Sí. Preparado, sarrolo. Lo boss al ataque. Preparado. Correcto. ¿Qué me ordenas? Sí, los boss lo haré. Voy a hacerlo. Sí, sí. Sí, sí. Al as... ¿Qué me ordenas? Lo voy a hacer. Sí. ¿Qué me ordenas? Valas armas. Sí. Preparado. Sí, sí, sí. Sí. Preparado. ¿Qué me ordenas? Voy a las armas. ¿Qué me ordenas? Hola. ¿Qué me ordenas? Leñador. ¿Qué me ordenas? Preparado. Lo boss lo haré. Sí, los boss lo haré. ¿Qué me ordenas? Lo boss lo haré. Tää Spanish code on kyllä hien vitu vyyla. Hola. ¿Hola? ¿Cuál es su comandora? Cazadora, sí. Es mi herida. Y no puedo moverme. Sí, lo haré. Prepara, que me... Sí, que vos sí. A la taza, sí, a los... Sí, sí, a las armas. Prepara, lo haré, vos... A las armas. Sí. ¿Cuál es su comandora? Constructora. Que me... Lo haré, vos... Sí. Sí. Lo haré, sí, sí, lo haré. Voy a hacer. Prepara, sí. Hola, leñadora. Voy a cazadora. Que me... Asashi, voy a hacerlo. Hola. Voy lo así. Sí, corre leñadora. ¡Ale, a la taza! Voy así, lo haré. Que me... Voy así, lo haré. 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 Voy así, voy a... Tito mal me atasé, ¿no? ¿Cuál es su comandora? Voy así, lo haré. Voy así, lo haré. Que me ordena. No, que se ha habido esto. Sí, sí, lo haré. Prepara... Sí, lo haré. Sí, sí, lo haré. Qué me... Sí, lo haré. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Voy así, lo haré. Sí, corre. Recolectora. Prepara, preparada. Prepara, recolectora. Lo haré. Voy leñadora. Preparada. ¿Cuál es su comando? Leñador. Sí, leñador. Ahora... Preparada. ¿Hola? Voy a hacerlo. Constructor. Sí. ¿Qué me ordena? Voy a hacer. ¿Cuál es su comando? Sí, lo haré. Prepara. Lo haré. Sí, voy a... ¿Qué me ordena? Leñazador. ¿Qué me ordena? Lo haré. ¿Qué me ordena? Sí, prepara. Lo haré. ¡Suscríbete! ¡Te puedo recordar! ¡Suscríbete! 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 Lo haré. ¿Qué me ordena? A las armas. ¿Preparto? Lo haré. ¿Qué me ordena? Lo haré. Deparado. A todo su comando. Sí, preparado. Sí, sí. Voy a la imposing. ¿Cuál es su comando? Preparar 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 A la ataque Preparar A la ataque Si si voy Si si A labla Lo voy Si si Voy a Si Si voy a hacer Prepararé A la mesa Lo voy Si Prepararé Preparar Lo haré ¿Lo haré? Lo haré Preparar Sí, 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 sí. Quémelo al ataque. Sí, 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 voy a hacer. Sí. Gracias, recolecto. ¿Cuál es su comando? Hola. Voy a hacerlo. Lo cazador. Sí, sí, lo hacé. Lo voy a hacer. Sí. Quémelo al ataque. Lo voy a hacer. Lo haré. Voy a... A las armas. Sí, voy a hacer. Al ataque. Lo haré. Lo haré. Voy a... Preparada. Hola. Voy a hacerlo. Lo haré. Voy, sí. Sí. Hola. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Correcto. Preparada. Sí. Quémelo al ataque. Preparada. Lo haré. Preparada. Lo haré. Sí. Preparada. Hola. Sí. Voy a... Correcto. Cazadora. Sí. Sí. Lo haré. Lo haré. ¿Cuál es su comando? Sí. 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 Lo haré. Preparado. Voy a hacer. A las armas. Sí. Sí. Lo haré. Preparado. Cazadora. Quémelo al ataque. Sí. Lo haré. Sí. 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 Hola. Leñadora. Preparado. Leñadora. Cazadora. Sí. Cazadora. Preparado. Voy a... Lo haré. Sí. Sí. Lo haré. Sí. Preparado. Voy a... Sí. Sí. Corre. Lo haré. ¿Cuál es su comando? Sí. Lo haré. Voy a... Lo 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 voy a hacer. Preparado. Sí. Lo haré. Sí. Sí. Constructora. Constructora. Sí. Voy a... Sí. Voy a hacer. Corre. Leña. Sí. Correcto. Leñadora. Sí. ¿Qué me ordenas? Sí. Lo... Sí. Lo haré. Sí. Sí. Lo haré. Hola. Lo haré. Constructora. Sí. Voy a... Lo haré. Sí. Lo haré. Sí. Sí. Lo haré. Sí. Correcto. Pregúlo. Sí. Voy a... Voy a... Lo haré. ¿Correcto? ¿Hola? Precazador. ¿Qué me lo haré? Sí. ¿Lo haré? Sí, sí. ¿Correcto? ¿Preparado? ¿Qué me ordena? Sí. Sí, lo haré. Voy a verlo. ¿Correcto? ¿Qué? ¿Correcto? ¿Al ataque? Sí. Sí, sí. Lo haré. ¿Correcto? ¿Al ataque? Sí, sí. ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Correcto? ¿Lo haré? ¿Preparado? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Lo haré? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo haré? Sí. ¿Qué? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Lo haré? Pero lo voy a hacer. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Preparlo así? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Preparado? ¿Le hay preparada? ¿Correcto? ¿Al ataque? ¿Cuál lo haré? ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, sí. ¿Lo haré? Pues lo voy a hacerlo. ¡Prep! Lo haré. ¡No lo haré! ¡Sí, lo haré! ¡Prep! Lo haré. ¡Sí, lo haré! ¡Sí! ¿Sí? ¡Qué cifre! ¡Sí! ¡Hola! ¡Cual leñadora! ¡Oh! ¡Prepara! ¡Corrido! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡La van a acopusar en un momento! ¡Preparada la leñadora! ¡¡Qué masa! ¡Sí! ¿Hola? 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 Constructor. ¿Sí? 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 Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¿Preparado? ¿Sí? ¿Qué es lo voy a hacerlo? ¿Sí? ¿Lo haces? ¿Sí? ¿Sí? Lo haré. ¿Qué orden? Cazador, leñador. Correcto. ¿Cuál es su comando? ¿Sí? ¿Preparada? Constructora. ¿Sí? ¿Lo haré? ¿Tú ves en interés? Si, ¿sí? Voy a hacerlo. ¿Quién va a estar? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Tú ves en interés? Voz. ¿Quién va a estar aquí? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¿Quién va? ¿Ah? Hola, leñadora, prepara, leñare su comando. Voy a lo así, lo haré. Ok, ok. V**o, tois panes, kooka kyllä boostaa, jota puu, ää, tyydeni tp-aluma. Sai ihan v**o, että me shippasin sen eti, tota noin, tolkaana shippanttina. Se on selvaa heittää tc, vasta, se ois poittanut hausein siel.